Visto que el día 5 de octubre del Corriente se ha producido el deceso del agente municipal Pérez Oscar Osvaldo, legajo número 349, quien se desempeñaba como encargado del albergue Canino. Y considerando que el agente Pérez Oscar Osvaldo ingresó a trabajar al municipio en el mes de mayo del año 1999, que durante todos esos años ha demostrado compromiso y responsabilidad en el desempeño de las tareas que le ha tocado desarrollar. Que desde el Estado Municipal hemos valorado su dedicación permanente en el trabajo que diariamente realizaban en el albergue Canino. Que en este difícil momento la Municipalidad de Saladillo se solidariza con familiares y amigos por motivo de su fallecimiento, haciendo llegar sus condolencias y dándoles fuerzas para continuar. Por todo ello, el Intendente Municipal de Saladillo, en uso de sus facultades, decreta Artículo primero, adherir al duelo por el fallecimiento del señor Pérez Oscar Osvaldo, acaecido el día 5 de octubre de 2019. Artículo segundo, comunicar a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas y cumplido, dar al registro oficial de decretos. Decreto número 2307 del año 2019 del Departamento Ejecutivo Municipal. Firman este decreto la profesora Viviana Rodríguez, Secretaria de Gobierno, Ingeniero José Luis Salmón, Intendente Municipal. La verdad que no es el mejor día para la familia Municipal. Nos toca despedir hoy a un amigo, a Oscar, a Manzana, como todos los conocemos. Nos gusta hacer las despedidas laborales, no las despedidas tantas. Y nos cuesta mucho hacerlo, porque apreciamos, valoramos mucho su trabajo. Seguramente él hoy alcanza la felicidad que en los últimos meses no podía alcanzar. Pero quedan los los profundos de sus amigos, de su familia, y de sus compañeros de trabajo. Hoy la familia Municipal está de luto. Pierdo un compañero incansable en el trabajo. Una hermana de él recién me decía llorando lo que apreciaba y valoraba su trabajo. Nos consta que eso era así. Creo que dignificó durante estos años en el municipio el trabajo, como pocos. Era voluntarioso, activo, inquieto. Y jamás te decía que no. Y ese es el mayor reconocimiento que podemos hacer cuando ocupamos este cargo. Nuestros mejores amigos en el municipio son los que trabajan. Y que lo que dejan todo por nuestro pueblo. Oscar, nuestro querido Manzanita, dejó todo por nuestro pueblo. Atravesó un momento difícil hace meses y quienes lo conocemos sabíamos y supimos de su dolor profundo y que era difícil cada día que pasaba en su vida. El destino o las cosas de la vida hace que del sábado a la mañana a hoy estemos todos sin entender qué pasó, qué sucedió y por qué la vida nos lleva a este lugar. Decir, el Padre lo decía también, es muy difícil entender y a veces la fe ni siquiera calma. a los humanos nos ayuda a entender cuál es el próximo paso trascendente que nos toca dar en la vida. Pero cuando nos toca despedir a otro nos gusta que ese paso lo dé otro y no a nosotros y nos duele mucho tener que despedirlo. yo quiero agradecerle el nombre de la comunidad de Saladillo no solamente el municipio de la comunidad de Saladillo porque le ha dado muchísimo a nuestro pueblo en su actividad en su actividad que amaba como pocos que se empeñaba para hacerlo de la mejor manera posible a veces inclusive con con poco entendimiento de la misma sociedad pero que quienes estamos al frente de la gestión sabíamos que lo hacía con un empeño tremendo. Él atravesó muchas gestiones muchos intendentes y con todos se dedicó a la misma manera. Me sentí muy compañero de Manzanita me sentí muy aliado en este desafío de gestionar y de gobernar nuestro querido Saladillo. Yo quiero decirle gracias a él consolar a su familia que sea que atravesa un dolor profundo a su compañero de trabajo y decirle que dignificó y que nos dignificó a todo el personal municipal cuando él le hacía las cosas bien como la hizo durante todos estos años. Ojalá encuentre la paz que en estos días no podía encontrar en la tierra. Ojalá se encuentre con Patricia y se abracen y sean muy felices. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!